Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y en el video de hoy quiero traerles una receta de una mascarilla casera para el cabello maltratado y seco. Para esto necesitaremos yogur natural sin azúcar, un huevo, una cucharada de aceite de coco, aceite de oliva o aceite de semilla de uva. También podrías utilizar aceite de almendras. Esto lo vamos a mezclar muy muy bien. Y luego lo aplicaremos en nuestro cabello preferiblemente seco. Antes de aplicarlo nos cepillamos el cabello para activar la circulación del cuero cabelludo. De esta manera la mascarilla funcionará mejor. Puedes aplicarlo con una brocha pero yo lo aplico con mis manos porque me gusta aprovechar los nutrientes de esta mascarilla en mis manos también. Además que es más rápido. cubro mi cabeza puede ser con una bolsa plástica yo tengo este gorrito que me sirve muy bien. Luego para mantener el calor en mi cuero cabelludo en mi cabello voy a taparlo con una toalla. Esto lo dejo de 10 a 30 minutos en mi cabello y lo lavo como de costumbre. Y listo chicas esto es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda pregunta sugerencia saben como siempre que pueden dejármela en la parte de los comentarios. En el momento que me sea posible yo les estaré contestando sus inquietudes. Les pido que me dejen un trito arriba que compartan este video si creen que puede ser útil para cualquier persona que ustedes conozcan. y también les pido que se suscriban si no lo han hecho aún. Yo por ahorita me despido deseándole que Dios los bendiga. Les mando muchísimos besitos. Cuídense mucho que yo los espero aquí. Belleza. Bye, Katy. Chao.